amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora gracias dios por tu luz amén amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora gracias dios por tu luz amén amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora gracias dios por tu luz amén amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora gracias dios por tu luz amén amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora gracias dios por tu luz amén amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior al tubo de luz y al pilar de llama violeta transmutadora gracias dios por tu luz amén amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora gracias dios por tu luz amén amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí a la conexión eterna entre mi yo inferior y mi yo superior, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.